¿De aquí en qué ciudad estamos? De Valdivia ¡Oh! Miren, este es el puente Este es el puente El puente calle calle No se puede ir al otro lado de la costa de la costa Porque lo están reparando Y ahí se ve el mercado fluvial Y aquí es donde se echan los lobos marinos Pero parece que los pájaros se los comieron Sí, porque están muy enormes ¡Ven esos pájaros gigantes! ¡Ten gigantes! Sí, ahí hay un zoom a los pájaros ¿Y acá? ¿Al frente estuvimos en otra vez? Ahí tuvimos el verano, en el librario Sí, ahí está un bosque con árboles muy antiguos Esa es la galería de arte Sí, de la UASH Sí, y al fondo, el museo histórico Y al fondo estábamos nosotros, en un bosquecito Sí Y se ven muchos árboles con árboles Es maravilloso Sí, pensé que esta ciudad sufrió el mayor cataclismo registrado en la humanidad Claro La mayoría de las construcciones fueron destruidas, salvo dos Que uno está al fondo allá No sé, no sé si en el norte o sur, ni idea Y el otro que está cerca del puente Cagucao El gran punto turístico Cortesía De estos españoles que no saben medir ¿Verdad? Sí Mira, apunta para allá, para el museo histórico Que es que se ve más lindo Sí Y el río es muy tranquilo Ese es el río ¿Es el río Calle Calle o es el río Valdivia? O sea, podemos preguntarle a alguien Y si acá hay ¿Cuál es la cosa que está en el centro? No se escucha ruido Se huele a leña Sí, y no te venden parches curitas Ni cantan hip hop Y en la botillería venden astillas Sí Y la carne es muy barata El tutazo a mil pesos el kilo El listofuego de cerdo de mil quinientos Pulpacentro de mil quinientos Muy, muy maravilla O sea, la gente en esa ciudad aquí trabaja Se la toma en serio, ¿cachai? Hacen artesanía Pues muy simple que sea Mil novecientos diez Absurdamente restaurado Pero de mil novecientos diez No importa Los edificios nuevos que han ido construyendo Respetan o armonizan con la arquitectura colindante A excepción de esa cosa fea, claramente Que el Hotel Trims Pero por lo menos tiene forma de velero Es la idea, claro Como disfrutar la idea de los náuticos Sí Por lo menos se esfuerzan